Bueno, pues nosotros nos vamos a ir hasta Bajo de Guía. Supongo que todavía y a estas horas hay personas que están cruzando el río para ese peregrinar, este fin de semana de la peregrinación de San José, la presentación de nuestra hermandad, la hermandad del rocío de Sanlúcar de Barrameda, frente al monte. Desde ayer comenzaban ya estos peregrinos, estos rocieros, empezaban ya el traslado, empezaban a embarcar. Hoy, esta misma mañana, lo hacía la hermandad del rocío de Sanlúcar con muchísima gente. Iban muchos, eran muchos los tractores, charret, caballistas. Bueno, han sido muchísimas las personas que han querido vivir, después de dos años sin hacerlo, esta peregrinación de San José. Así que hasta allí se ha ido nuestro compañero Pepe Romero esta misma mañana para conocer el ambiente, cómo se estaba viviendo en esa playa de Bajo de Guía, que estamos viendo imágenes en estos momentos. Mira, los caballistas en la barcaza, en las barcazas de Cristóbal. ¿Nos quedamos con ellos, compañeros? Venga, nos quedamos con ellos. Y yo hago el camino, y me voy andando, y me voy andando, en las barcazas de la carreta flamenca entre llorando. Como ves una mar en flamenca, la ves el río. La ves el río, como ves una mar en flamenca, la ves el río. La ves el río, cuando cruzas Sanlúcar para el rocío, para el rocío. Cuando cruzas Sanlúcar para el rocío, y yo hago el camino, y me voy andando, y me voy andando. Por la calle de mi pueblo, se marchan los peregrinos. Se marchan los peregrinos, por la calle de mi pueblo, se marchan los peregrinos. Se marchan los peregrinos, por la calle de mi pueblo, se marchan los peregrinos. Yo lo enviaba llorando, no puedo hacer el camino. Yo lo enviaba llorando, no puedo hacer el camino. Solo un día, puedo ir de romería, y vente por la arena, pa' que me des tu alegría, y yo te cuente mi pena. De día llamo a la noche, de noche llamo a la aurora. De noche llamo a la aurora, de día llamo a la noche. De noche llamo a la aurora, de día llamo a la noche. De noche llamo a la aurora. De noche llamo a la aurora, que tanto lejos de ti, se me hace eterna la hora. Que tanto lejos de ti, se me hace eterna la hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues nos encontramos en estos momentos aquí en Bajo de Guía. Estamos con Rafael Galve, con el hermano mayor de la hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda. Hoy es un día muy especial para la hermandad. Hoy se vuelve, después de dos años, sin ir de nuevo a la ermita del Rocío a celebrar la misa, que va a tener lugar, por cierto, este domingo. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenos días. Buenos días. Pues aquí estamos disfrutando y con la alegría de volver, como bien ha dicho, después de dos años a San José, porque aquí fue donde se paró un poco el tiempo en los dos años que empezó la pandemia y ahora volvemos a recuperarlo. Efectivamente, porque, bueno, el primero de los actos que prácticamente es así importante que iba a ir a desarrollar con la nueva Junta de Gobierno era justamente hace dos años prácticamente esa vuelta al Rocío. Exactamente, dos años prácticamente justo. La misa oficial que celebramos allí, que es la que, junto con la hermandad matriz, que es la misa que nos convoca como hermandad y siempre coincide lo más cercano a San José. Exacto. Bueno, la verdad es que nos hemos quedado impresionados de ver la fuerza que tiene la hermandad del Rocío de Sanlúcar. Llevamos aquí un buen rato contemplando todo esto y es impresionante, Rafael, la potencia, en este caso, de la hermandad, que se establece sobre todo con la cantidad de personas y de animales, de caballos que están pasando por aquí. Claro, claro. Es que las cosas y las hermandades grandes lo hacen las personas que las conforman. Las conforman, claro. Y cuando convocan, pues el único camino que conocemos es atravesar el Cotodoñana y tenemos que cogerlo por aquí. Bueno, aquí hemos estado contemplando todo esto y la verdad nos ha llamado mucho la atención, no solamente el despliegue a nivel, digamos, de rociero de Romero Sanluqueños, sino también de fuerzas de seguridad por parte de la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil. Es impresionante. Parece que estuviéramos en el Rocío, Rocío, grande. Sí, hombre, esto tiene una preparación. Nosotros, esto se prepara con un y medio, dos meses de antelación y contamos con la ayuda del ayuntamiento, las fuerzas de seguridad, donde se hacen unas reuniones de seguridad y se prepara todo el plan de embarque para que nos ayuden bien la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local, cortando el tráfico, para que después esto vaya fluyendo de la forma que va fluyendo, ¿no? Tenemos que contar con las autoridades para que ellos en cualquier momento nos echen una mano, porque son mucha gente las que están pasando y tiene que haber una coordinación. Exactamente. Rafael, si vamos directamente a lo que son las cifras, ¿se tiene cifras exactas de cuántas personas pueden, digamos, traspasar hoy, digamos, a través de Bajo de Guía, digamos, el río Guadalquivir para pasar para allá? Pues aproximadamente, si contamos, digamos, el número de animales, qué va, qué tal, eso te pasa todo por la hermandad, podemos estar hablando de unas 5.000 o 6.000 personas que van a ir. Una fuerza importantísima, como decíamos. Rafael, y vemos, por ejemplo, que hoy, por ejemplo, lo que están pasando fundamentalmente son las personas que van con sus animales, con sus caballos, etc. Tú me estabas comentando antes de empezar que después, mañana, está previsto que pasen los vehículos a motor, ¿no? Claro, claro, claro. Como se ha dicho antes, esto lleva para una organización, allí pasaron los que son los remorques, que son los remorques… Los que van más lentos, digamos, lo mejor, ¿no? El remorque va porque es, digamos, el que lleva la infraestructura para atender los animales. Ah, perfecto. ¿Ves? Donde lleva, aparte de los que van a las reuniones, su costo, pues también la atención animal, donde llevan el pienso, donde llevan todo lo que tienen que cubrir los animales. Entonces pasan esos tractores que son como los vehículos de apoyo de la atracción animal. Pasaron ayer, ahora se unen ya sus reuniones y empezamos a andar. Y mañana, sábado, pasa el grueso de todoterreno, que el todoterreno es un vehículo más ligero y en el día ya nos dará el encuentro hasta que, más o menos, a Palacio, por ahí, todos los todoterrenos. Y ya nos unimos todos para salir por ahí. Y lo que es, de alguna forma, por así decirlo, un poco el ritmo que se sigue por parte de lo que son las personas que van para allá, evidentemente se hace este trayecto en un tiempo récord, por así decirlo. Porque, claro, durante el rocío son prácticamente tres días, ahora mismo es casi día y medio, o sea, en la mitad. Hay que ir dando mucha caña, entonces no se puede uno detener como antes. No se puede uno detener, es un rocío más, como se puede decir, comprimido, ¿no? Pero vamos, con los animales, nosotros llevamos tres días de camino porque cuando se metió la carretera, buey y demás. Pero Sanlúcar, antiguamente en romería, salía un viernes y el sábado estaba en el rocío. Con los animales cogen un ritmo, bum, bum, no hay paradas importantes como el cesteo, las paradas que se hacen en romería, que son de varias horas, hasta que los animales descansen, sino aquí sobre la marcha, se tapea sobre la marcha, hasta llegar casi de día, porque de noche no se podemos circular por el parque, a la acampada. Y ya mañana es un día más, queda menos kilómetros, ya mañana pues será más despacito y se disfrutará un poquito más. Claro. Bueno, todo esto que vemos, que es una auténtica maravilla aquí, en estos momentos tiene por detrás una fuerza organizativa y un trabajo que es impresionante. Y de eso nos puedes dar buena cuenta tú, Rafael, como hermano mayor que eres de la hermandad, porque claro, el que viene, el que ve esto, digamos, un día, le parece que esto es ponerse todo el mundo en marcha y ya está. Esto requiere mucho trabajo de trabajo. Esto lleva un trabajo y además este trabajo, sí habría que explicarlo y decírselo a todos, que este es solo de la hermandad. Esta organización es de la hermandad. Aquí no hay plan romero. Aquí no hay plan romero. Cuando vemos en romería, está la Junta de Andalucía, nos acompaña a todos los dispositivos porque hay un plan preparado de caminos de Cádiz, caminos de Sevilla, caminos de Huelva. Pero en este caso todo es la hermandad. Aquí la hermandad se hace cargo de limpieza, se hace cargo de veterinario, se hace cargo de atención médica, se hace cargo de todo. Entonces, este dispositivo, todo es la hermandad. Y esa es la responsabilidad que tenemos y por eso se lleva casi dos meses trabajando para que esto fluya y que no haya ningún problema. Exacto. Bueno, imagino que las personas que nos están viendo de sus casas, hombre, una de las cosas que también les preocupa es los posibles incidentes. No hay que reseñar de momento ninguna anomalía, ¿no, Rafael? No, ahora mismo, de momento, gracias a Dios, no hay nada y esperemos que no. Llevamos, digamos, un poco la espalda cubierta porque el Ayuntamiento también colabora, va a Protección Civil, acompañándonos. Llevamos médicos, quiero resaltar este año que por parte del Ejército del UME llega una ambulancia todoterreno, nos va a acompañar por si hay alguna vocación. Aunque en Palacio hay una ambulancia, pero es una ambulancia al uso, no puede transitar, no es todoterreno. Entonces, el Ejército nos va a hacer ese gran favor y ese acompañamiento y esa compañía de que ahora viene una ambulancia todoterreno para acompañar. Vemos que además las relaciones con las Fuerzas de Seguridad es bastante buena, Rafael, hemos llevado un rato bueno con él aquí y Rafael se saludaba por ahí con todos los militares, o sea, con toda la Guardia Civil, Policía Nacional, o sea, que hay buena compenetración, buen feeling, digamos, ¿no? Es que son importantísimos, es que para que esto prácticamente se vea que funciona, tienen que estar ellos aquí acompañándonos para cualquier incidente y demás. Y claro, también el roce, ¿no? Pues con varias reuniones, reuniones que hemos tenido, pues ya prácticamente nos conocemos, somos familia. Una situación de familiaridad tremenda. Rafael, ¿cuanto al tiempo, la climatología, se espera buen tiempo, digamos, para este trayecto de camino? Porque venimos de unos días de mucha lluvia. Pues parece ser que también nos va a acompañar el tiempo, ¿no? Y el parque está también en buenas condiciones. El parque está, parece ahora mismo una autopista. El parque está sin transitar por ahí durante dos años. Bueno, allí hubo que revisar los pilones para la atención de los animales, para que no les faltara el agua y demás. Y el parque está ahora mismo... Perfecto. O sea, que el agua no se ha acumulado formando, digamos, laguna ni charco. No, 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 no. Hay unas pequeñas lagunas, pero no son las lluvias anteriores. Faltaba mucha agua en el parque. El agua ha caído despacito. Lo que está en el terreno es firme. Perfecto. O sea, que ha quedado ideal, digamos, para transitarlo. Un regalo, ¿no? Yo creo que... Bueno, yo creo que después de dos años, en este caso, ¿verdad?, sin camino, la verdad es que algo nos merecíamos, ¿no? La Virgen también ha puesto el caminito para que no haya ningún tanto incidente, porque al estar que conocemos el parque, las dunas y toda la arena, eso provoca atasco, provoca retención de tiempo y así, pues esto facilita un poco más el trabajo y será todavía más fluido. ¿Y la moral de la tropa cómo la tenemos? Porque vemos a todo el mundo muy contento, a todo el mundo loco de contento para allá, ¿no? Bueno, hombre, claro, es que imagínate tú, ¿no? Es que los dos años que hemos pasado era totalmente desconocido. La hermandad ha tenido que seguir para adelante, no tenía que seguir haciendo cosas que eran totalmente nuevas. Y hoy es lo que toda la Junta de Gobierno, todos los que conformamos el equipo, son personas del Rocío, conocen el camino, conocen su romería, conocen más. Y esto sí lo queríamos preparar, mejorar, que sabíamos dónde se podía tocar. Y hoy puede ser que sea la piedra de toque para cuando vengamos a ver si lo hemos mejorado o se han hecho algunas cosas que haya que mejorar todavía más. Bueno, pues la verdad es que Sanlúcar se va a quedar prácticamente vacía durante el fin de semana, porque, bueno, hemos visto tal cantidad de personas que se van para allá, que es tremendo. Yo no sé si alguna gente también incluso irá por carretera para acompañar esa misa este próximo día. Sí, sí. Vamos, la hermandad tiene también preparos autobuses para personas que vayan a la misa, pero también sabemos de que en Sanlúcar hay personas que también se dedican a montar ese día particularmente y hacen como una comida y preparan los autobuses para que esté allí en el monte el día de la misa. Eso es. En fin, pues no queremos tampoco entretenerte más, Rafael, porque sabemos que ya te hemos robado mucho tiempo. Rafael, el hombre donde ustedes lo ven, está deseando de tirar para allá. Nos ha hecho el gran favor de esperarnos, no solamente a que viniéramos, sino también a algún problemilla que hemos tenido después técnico y afortunadamente pues lo hemos podido, digamos, aguantar aquí, pero está ya deseando de tirar para allá, Rafael. Sí, claro, porque ahora allí ya está un grueso importante allí, están los compañeros de junta allí y ya me incorporo yo porque también hay que hacer una gestión en el cancelín. Eso es, pues muchísimas gracias, buen camino y nada, que regreséis todos para acá, digamos, como un país para de ahí, igual de contento. Yo creo que soy igual de contento, ¿verdad que sí? Y nada, pues si vais ahí allí el domingo a la misa o lo que sea, pues va a ver que Sanlúcar vea la grandeza de la hermandad. Eso es, perfecto, buen camino, Rafael. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues muchas gracias por la atención prestada y ya saben ustedes, Sanlúcar se va al Rocío desde estos momentos, bueno, desde ayer prácticamente y durante todo este fin de semana. Gracias. 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 Gracias.